Cualquier sentimiento, cualquier sensación, lo podemos hacer fingiendo, es decir, la cara podemos fingir tristeza, coraje, dolor, erotismo, lo que ustedes gusten, alegría. Y bueno, esto de alguna manera, de cierto sentido, digamos, metafórico, me lleva también a ver al profesor, o sea, quién es su rostro, quién es el profesor. Entonces, la que sigue ya está ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a verlo desde tres enfoques, me parece. Voy un poco a prisa por el tiempo que tenemos. Bueno, primero histórico. No voy a hacer todo el periplo, nada más menciono algunos ejemplos. La edad media se le llamaba nutritor. Nutritor es el que nutre, tiene su fijo or, es aquel que realiza la acción, como profesor el que profesa, boxeador el que boxea, lector el que lee, nutritor el que nutre. ¿Cómo se le llamaba entonces a quien recibía esta nutrición? Alumnus, en latín. Alumnus es aquel que es alimentado, el que está vacío, pero porque está alimentado, va que lo alimente. Es muy diferente, cuando yo hablo del nutritor, por ejemplo, y su contrario, que sería el alumno, con respecto, por ejemplo, del estudiante, que tampoco es sinónimo alumno que estudiante. Ejemplo, rápidamente. Estudiante tiene su fijo ante. Ante cumple la misma función que or, función que or, perdón, en latín, igual en español. Es decir, aquel que realiza la acción que le precede. Comediante, aquel que hace comedia. Tratante, aquel que hace trato o tratos. Estudiante, aquel que estudia. El problema es que es estudiar. Y la palabra estudiar viene de latín, stim, que significa, es un verbo y significa ser. Entonces, si yo lo traduzco, estudiante es el que está siendo a través del conocimiento que él mismo va construyendo. De tal suerte que, al menos etimológicamente, esta idea del constructivismo ni siquiera es reciente. Esto viene desde el latín, desde la Edad Media. Pero bueno. Entonces, estaba el nutrito, estaba el preceptor, el que da preceptos. En el siglo XIX se les llamaba comúnmente preceptores, no se les llamaba profesores. El nombre que tenían como título era preceptor de letras, en escuelas de primera letras, por ejemplo. Después ya viene el profesor. Profesor, el que tiene fe en lo que enseña, que va a ir hacia adelante. Pro, hacia adelante. Fe, sor, el que tiene fe en lo que enseña, va a ir hacia adelante. Es decir, sus estudiantes. Docente de Dochere, el que dice lo que sabe. Todo esto, ya sea desde el nutrito hasta el docente, me da como término coloquial, digamos. Término general y genérico, que no es lo mismo, pero en este caso sí. Se utiliza al menos. Es maestro. Por otro lado, tenemos también cuestiones filosóficas. Es el ser. ¿Qué es el ser? El ser maestro, el ser profesor. Ontológicamente, es decir, ontos. ¿Qué es el ser? Profesor. Y yo sostengo un momento dado que es un ser siendo. Es decir, es un ontodeontos. Pero no deontos en el sentido de ontología, es decir, el deber ser solamente. Si no es lo que es, a partir de lo que es, perdón, hace lo que es. Es decir, no puede hacer lo que no es. Como es profesor, su deontología se da a partir de su propia ontología. Si no se define como profesor, docente, maestro, etcétera, no puede hacer lo que tendría que hacer. La cuestión es que no es una posición solamente personal o individual. Es una cuestión social. Cómo nos ven, cómo nos asume, digamos, la sociedad o los diferentes constructos sociales. Y bueno, entonces las tres o los tres se subsuben en una disyuntiva. Y yo pongo ahí somos. ¿Qué somos? Orientadores, facilitadores, guías. Cuando a mí, yo les digo a mis estudiantes, que son, muchos de ellos, bueno, cuando estoy en la universidad es otra cosa, pero cuando estoy con las normales. Y la mayoría me dice que son orientadores, que son guías, porque es el término que se utiliza actualmente. Y yo les digo, a ver, pregúntenme a mí. Y cuando me preguntan, les digo, no, yo no soy eso. Yo no soy, la pregunta es quién eres, no qué haces. Si me dicen quién soy, yo soy profesor, soy maestro o soy docente. Es decir, eres un sujeto, un alguien, un quién. Lo otro es una acción. Y yo como profesor, como docente, planeo, oriento, guío, dificulto, o facilito, problematizo, guío, califico, evalúo, planeo. Hago muchísimas cosas. Igual ustedes. No solamente somos orientadores. No nada más somos facilitadores. Porque eso es una acción. Y como una acción, desde el neoliberalismo sería muy fácil, cualquiera me sustituye. Y no se trata de ponernos en el primer plano y vernos de manera egocéntrica. No, sino que si no sabemos quiénes somos, entonces cómo vamos a orientar a nuestros estudiantes. Cómo vamos a poder ubicarlos si no estamos ni siquiera bien ubicados. Entonces, me parece que más bien nosotros somos profesores que hacemos todo eso que está ahí. O facilitamos, orientamos, y es porque esos son verbos. Si los ponemos en infinitivo, son verbos orientar, guiar, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, ¿quién es un maestro o quién es el maestro? Pues alguien que a partir de su preparación tiene la totalidad de lo que es y debe ser. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien estudia la carrera de profesor en la normal o cualquier otra carrera. Pudiera ser una ingeniería, un derecho, lo que ustedes gusten. Tú no eres hasta que no terminas. Es decir, legalmente, no voy a hablar de legítimamente. Legalmente tú no eres hasta que no concluyes la carrera. Haces una tesis o te titulas como hayas las posibilidades que haya, digamos. Y entonces obtienes el título. Es decir, si tú no tienes el título, si tú no tienes todo eso completo, esa carrera, no eres. Intentaste serlo, pero no lo culminaste. De tal suerte que entonces un primer acercamiento para definir al profesor es aquel que tiene los estudios que le permiten un reconocimiento, tanto individual como social, de lo que es. De lo que es. Y a partir de lo que es, se deriva lo que hace. Pero, o sea, del ser, el deber ser. Pero entonces aquí entramos con una cuestión. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen la formación? La formación, y no hablo nada más, por ejemplo, de una universidad pedagógica nacional o una licenciatura en educación. Estoy pensando, por ejemplo, los que estudian para ser abogados, para ser médicos, para ser químicos, para ser ingenieros. Ellos no estudiaron para ser maestros. Y sin embargo dan clases. Ellos son docentes. Entonces, la cuestión está en que también dan clases y no tienen el título de maestro, pero se les reconoce como maestro. Esto entra con una cuestión. Entonces, no es solamente la preparación normalista o la preparación para la que necesita un docente o un maestro para ser tal. En todo caso, lo que podríamos diferenciar es que este es maestro y este es docente. Pero este es una final de cuentas, un debate que no me llevaría mucho porque los dos ejercen la misma cuestión. Dan clases y orientan, etcétera, investigan lo que ustedes quieran. Pero además de ello, bueno, tendríamos que, a través del tiempo, que no a través, porque eso se atravesa a través, es decir, continúa. A través del tiempo nos damos cuenta que el magisterio se ha ejercido de diferente manera. Y han sido diferentes preparaciones, diferentes formaciones las que han tenido las generaciones que han pasado a través de diferentes instituciones de educación superior en las cuales los forman. Entonces, me dice aquí que ser profesor no es solamente estudiar en una normal con tales o cuales, digamos, planes de estudio. Tiene que ver con algo mucho más. Entonces, ¿qué es lo que lo define? Y lo que yo pregunto aquí es que habría que preguntar sobre entonces lo que significa ser maestro. ¿Qué significa ser maestro? ¿Qué lo define? ¿Y qué pasa si no hay unicidad en la definición o en las características? Y aquí yo hago un paréntesis ahora sobre qué es característica. La que sigue, por favor. La palabra característica viene del griego kárax, que significa marca. Y bueno, iter, que es agente, y otra vez el sufijo ico, que es relativa. Si lo traducimos característica, es dejar marcas. En la antigüedad, el carácter, no carácter, sino el carácter, se utilizaba precisamente para dejar huellas, marcas y decir, este es mi límite, yo de aquí para acá es mío y de aquí para acá es tuyo. Eso es un carácter, es una marca, una impronta, digamos. Entonces, las características que tiene que tener un profesor deben ser tales que le permitan a la sociedad reconocerlo como tal. ¿Cuáles son estas características? Y de suyo, como mencionaba hace un momento, hay una serie de diferencias marcadas no solo en la preparación actual, sino, o sea, sincrónica, sino también diacrónica y también en el lugar en donde se desempeña. Bueno, entonces, estas características, lo que pongo aquí es que forman, forman al final de cuentas un corpus, tangible o no, no importa, que lo delimita. ¿Pero qué delimita entonces al profesor? ¿Qué es lo que lo delimita? ¿Qué es lo que lo hace ser docente? O utilicete al momento, repito este término, profesor, etc. La que sigue, por favor. Entonces, el maestro me parece que tiene que tener tres bases insoslayables, como tres características, y ahí es donde creo que todos, no importa si eres de preescolar, de primaria, de secundaria, de prepa, de licenciatura, de maestría o de doctorado, o postdoctorado no nada más en el caso de este, sí, sino incluso en una estancia postdoctoral o que gusten, digamos, tiene que tener tres características insoslayables, tres bases. El primer es el dominio de la materia. Sin embargo, cuando yo le he preguntado a compañeros míos, que dan un clase, bueno, en la Facultad de Derecho, en la Universidad Autónoma de Querétaro, por ejemplo, suelen pensar que dominar la materia es saber mucho. Y yo hoy le pregunto a los compañeros normalistas, que dan clases también en la normal superior, o en la normal centenaria y benemérita, normal del estado de Querétaro, y piensan que es igual, que dominar es saber mucho, pero eso significa eludición. Vamos, hemos perdido tanto el significado de los términos, y a veces nos relajamos, que por eso no podemos profundizar, me parece. Dominar viene de dominus, y dominus significa, dominus, dominus, es señor, es la misma palabra que en griego se dice despotes, despota en español, y un despotes en griego y un dominus en latín significa dueño, propietario, eso es lo que significa señor. Dominus es señor, es propietario, es decir, es el que es dueño de la clase, pero no dueño de la clase en el sentido, digamos, peyorativo, egocentrista, o como ustedes gusten, no, sino dueño en el sentido de que sabe dominar, sabe hacia qué está haciendo, con quién lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace, y hacia dónde quiere llegar. Es como si estuviéramos en una carretera y alguien fuera manejando, y en eso empieza una tormenta, cae granizo, se cae un arco, no sé, mucho viento, entonces quien va conduciendo el automóvil tiene que dominar la situación, dominar el carro, ese es ser dueño de la situación, independientemente de los va y venes y de lo que pase, él tiene que dominar la situación, entonces, eso es dominar, él tiene que saber qué hace, con quién, por qué, para qué, y desgraciadamente muchos de nosotros ni siquiera leen los planes de estudio, los programas, etcétera, tiene que saber también manejo de técnicas didácticas, eso es muy sencillo, como lo hace. El tercero y último es, tiene que tener ética profesional, pero no dije moral, moral es portarse bien, dicho de una manera muy simplista, perdón por el tiempo, la moral es la acción, digamos, la ética es la acción, más la reflexión de la acción, si yo me porto bien, pero no reflexiono, por qué me porto bien y por qué no me porto mal, no es ético, solamente es moral, la ética entra cuando reflexiona el por qué hago tal o cual cosa. Y la última, es la última, la última presentación, dice lo siguiente entonces, de lo anterior se colige que ser docente no es una cuestión de identidad absoluta y cerrada, sino fragmentaria y abierta, ¿por qué? Porque precisamente la ética, como, bueno ya no me dio tiempo aquí, pero se los digo rápidamente, porque la ética no es como muchas personas piensan a veces, que los valores se están perdiendo, los valores se adecuan a las circunstancias y al tiempo en el que se vive, imagínense que no se perdieran y los mantuviéramos todavía de la Edad Media o del Egipto, no sé, faraónico, sería absurdo, o que las que nosotros teníamos quisiéramos imponerlas a rajatabla para de aquí a 50, 100 o 500 años, pues los de allá nos dirían y por qué nos impusieron sus valores, no, los valores son los mismos, pero se adecuan, y entonces entendemos lo mismo, pero lo vemos desde otro enfoque, no sé si lo explico, eso es importante, entonces el maestro, ¿cómo se tiene que ver éticamente hoy? Igual las otras dos. Y por último entonces termino la última frase y dice, el maestro es en tanto sea maestro, en tanto sea maestro, es un ser siendo, no está agotado, el maestro, el profesor y el docente de continuo están siendo. Muchas gracias.